qué tal buenas tardes oigan el día de hoy quiero hacer el unboxing y el estreno de la nueva herramienta que me compré y obviamente también compré un juego de puntas de destornillador que se pueden utilizar para estas herramientas obviamente yo las compré así nada más porque sí pero ya viendo que es compatible con las herramientas que compré las compré en home depot y ya entonces la verdad que si me hacía falta el taladro porque porque este era mi viejito taladro y la verdad que ya está bien traqueteado bien 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 traqueteado pero la verdad que también dio bastante 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 este batalla todavía sirve pero pues por esto ya ya no y se supone que era amarillo el amarillo roto martillo era de 500 watts 500 watts 120 volts 60 taladro percutor igual también no tiene marca se acuerdan que les compartí el vídeo de un cepillo para para este para madera que también igual no tiene marca y este la verdad que me salió bastante 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 bueno pero pues les digo que ya este ya no tenía ganas de comprar una un juego de atornilladores pero decía que luego y mañana y después y así y no me decía me decidía por cuál si por esta marca de the wild o por la maquita o por la milwaukee o por este en río vi algo así y otras marcas entonces les digo esta es la que me convenció al final entonces pues vamos a usarla y es que tengo también bastantes herramientas de esta marca bueno no bastantes pues tengo una cortadora sopladora y otras cositas pero es igual se los puedo enseñar entonces vamos a ver les digo que hay dentro cómo se va a ver esta cosa porque miren así nos da uno que nos dice aquí de taladros percutor atornillador sin carbones esto que era lo que les comentaba que los de estas herramientas traían carbones y están migrando a sin carbones de media pulgada en 13 milímetros y atornillador de impacto sin carbones también con tres velocidades de 6.35 milímetros para pues bueno esto ya es otro idioma lenguaje tiene foquito trae dos baterías trae foco led y ya entonces les digo miren y es que obviamente venden diferentes hay unos unos más económicos que otros de la misma marca pero digo en qué se diferencian y resulta que se pueden diferenciar en en que traen una xr otros no traen la xr en que traen 18 volts este es de 20 volts en que traen 12 volts aunque aparentemente es lo mismo pero sus características cambian entonces pues yo les digo compré esta 20 volts xr y ya por acá vienen más características obviamente dice voltaje máxima potencia 460 watts y se acuerdan que el otro es de 500 watts de potencia a revoluciones por minuto de 550 a 2000 por minuto a un tamaño del mandril tamaño del mandril de media pulgada o 13 milímetros trae luz led y peso de la herramienta pesa un kilo y seiscientos gramos en el percutor nos dice que velocidades sin carga velocidades sin carga de 1000 a 2800 o 3250 revoluciones por minuto a impactos por minuto 3800 impactos por minuto torque máximo 240 mil 500 y mil 825 libras peso un kilo y 200 gramos y ya incluye nos dice que aquí incluye un taladro percutor atornillador de media pulgada de 13 milímetros dc 07 96 atornillador de impacto de un cuarto de pulgada o 6.3 3.35 milímetros dos ganchos para cinturón dos baterías de ion de litio de 20 volts máxima 2 amperes amperios cargador y bolsa de contratista y ya entonces les digo vamos cómo se abre esta cosa bueno a mí me empieza aquí y así la sacamos y acá digo que ya tenía bastante tiempo no meses años años que quería una pero les digo que decía luego porque ahí todavía tengo mi taladro luego porque ahí tengo mis desatornilladores luego por lo que sea miren aquí están todo habitado vamos a sacarlos hay todos sus manuales su cargador de batería la llavecita y ya y su maletín todo ahí quién sabe si están cargados digo que están padres misión la demostración ahí y por eso fue miren los ganchitos no sé si estén cargadas las baterías a ver vamos a ver trae su segurito que va a la mitad se queda a la mitad creo bueno aquí trae unas flechitas que supongo yo que si presionamos saca iría para para afuera y si presionamos para acá iría para adentro a ver ahorita lo vemos y miren aquí trae bueno vamos a verlos y vamos a ver no sé si las baterías están cargadas ¿creen que están cargadas o no? supone que son oh sí sí están cargadas oh está genial pero qué tal esta carga traigan no lo sé le ponemos igual ah miren acá trae unos foquitos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a conectar esta cosita oh corre corro, 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 vuelo y me acelero ya lo conecté solamente a ver vamos a ver si ah miren este no trae nada de batería supongo yo que el otro tampoco pero este pues vamos a ver vamos a ver que hace ah miren pues también trae ah miren este trae su foquito acá miren también trae para más o menos a ver si está genial oh sí me gustan me gustan a ver vamos a ver a leer tantito los manuales recomendaciones falta que nos diga antes de utilizar primero cargue al 100% las baterías entonces este a ver déjenme leer tantito y regreso así bueno pues según yo ya leí las instrucciones y pues prácticamente son muchas recomendaciones hasta cierto punto técnicas y vamos a empezar primero con este bueno con el cargador obviamente nos dice que al momento que pongamos nuestra batería a cargar así eso quiere decir que va a estar cargándose y una vez que se quede en color verde no es cierto rojo sin parpadear quiere decir que ya está cargado nuestro este batería así lo único que hacemos es meterlo y ya quedó aquí aquí abajo hay unas velocidades ahí hay un tornillito entonces miren le apretamos nada más segunda velocidad y tercera velocidad y ya quedó sí efectivamente les digo aquí este botoncito nos sirve para que empiecen de vueltas para adelante para atrás ahora sí que va a sacar y si lo presionamos de este lado lo metería es lo único si lo dejamos a la mitad pues tiene un segurito y no funciona como ven está genial está genial ahora sí que hasta bueno bueno sí 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 cualquier persona puede utilizar estas herramientas ya no hay pretextos entonces ahora el taladro igual nuestro taladro pues es lo mismo miren aquí hay no sé si sean foquitos LED porque nos dice que algunas baterías llegan a traer tres foquitos verdes indicándonos el nivel de la batería entonces miren al final de cuentas funciona pero pues la verdad no sé si solamente tenga la pura reserva habría que este pues ponerlas a cargar al rato y ver qué cantidad este bueno cuánto tiempo tarda en encargarse y ya entonces ahora vamos a ver el taladro sí el taladro pues prácticamente ya ven que el otro tendrías que se quedó el otro necesitábamos una llavecita no una llavecita para este para poner las brocas y resulta que con este lo que entendí es que no ya ven que con este pues usábamos acá y si no teníamos nuestra llavecita pues habría que ir a comprar una o no la teníamos que pegar en nuestro taladro para que no se nos perdiera pero acá resulta que solamente le damos vuelta vuelta para la derecha y ya se liberó metemos nuestra broca y otra vez ya se ya quedó fijada le regresamos ya quedó acá trae una flechita aquí trae este el taladro si queremos taladrar o también con rotomartillo miren nada más le giramos así y se supone que ahí estaría taladrando y martillando y las velocidades miren aquí así ya no aquí está seleccionado para taladrar con un rotomartillo le llaman le giramos ahí y ahí es para taladrar normal y ya después le podemos seleccionar aquí el nivel de torque a mayor a mayor número es mayor el torque le seleccionamos por acá por acá ahora le salió volando y así vamos a ponerle hasta el número uno hasta el número uno si lo abrió mucho ya lo apretó aparentemente la velocidad es la misma pero les digo que a mayor número pues es la más más la fuerza vamos a probar con vamos a taladrar vamos a ver este esta cosa como se llama un tabicón vamos a ver órale pues fue muy rápido y sin el mayor esfuerzo la verdad que está genial esto les digo a las mujeres lo podrían utilizar les digo sin ningún pretexto de que están muy pesadas que no saben esta les ayudaría bastante para poner lo que quieran todo todo lo que quieran miren ya taladramos nuestra cosa esta a ver vamos a ahí ya está en el número máximo y vamos a ponerle en el número uno a ver vamos a ver qué hace pues hizo lo mismo aparentemente pero estuvo genial miren vamos a decirle que con el rotomartillo si miren ahí está normal ahí ya quedó normal y vamos a ponerle el martillito si ahí ya escucharon la diferencia igual también tiene para adelante y para atrás ahora ese ruidito cuando para no sé si sea normal ese 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 no sé si sea normal y ya pero les digo que está bastante genial me gustan ahora a ver si no sobran no tengo herramienta de sobra porque anteriormente pues con este me faltaba faltaba pues que había que traer la extensión y búscala y enrédala y desenrédala y ya se zafó de aquí y vuélvela a conectar la verdad les digo estuvo genial ahora está no sé si les digo si vaya a ser mucha herramienta para tenerla aquí en la casa y que poner diferentes este pues ¿cómo le llaman? mejoras a la casa o darle mantenimiento oh ¿qué pasó aquí? espero yo que no se haya rayado mucho la superficie vamos a también estrenar nuestros este cositas de estas déjenme abrirlo y regreso a ver pues ya las saqué de su empaque miren aquí traía el sensorcito para que no se los roben no sé por qué lo están ay a ver tengo una llamada espérame a ver pues ya terminé de platicar por teléfono y entonces este a ver vamos a probar ahora se supone que esta también debe de atornillar vamos a probarlo vamos a a ver vamos a taladrar madera pero vamos a quitarle el taladro que diga el rotomartillo ya quedó pero este no es de madera este es para concreto bueno el chiste es que vamos a a ver lo soltamos ya quedó vamos a ver si nos sirve si vamos a usar este con este hagamos de cuenta que no tenemos nuestra llave percutora ya quedó ya quedó ya quedó y vamos oh mmm orale miren pues ya quedó ahora vamos a destornillarlo desatornillarlo presionando presionando el botoncito y vamos a desatornillarlo ya quedó ya quedó la verdad que está genial está bastante bastante bien pero está caliente esta cosa a ver vamos a bajarle toda la velocidad bueno el torque al número 1 y vamos a ver vamos a meterlo pues ya quedó también miren oh me gustan me gustan me gustan vamos a desatornillarlo pues estuvo bastante bien bastante bastante bien y por último bueno vamos a hacer de cuenta que no tenemos este y ponemos nada más nuestro cosita esta y vamos a atornillarlo acá otra vez a ver solamente es para atornillar están de acuerdo miren como quedó la cabecita ahí vamos a ver la velocidad ya quedó también más rápido me gustan la velocidad acá abajo aquí sacamos metemos oh está caliente miren pues está bastante bien les digo que ahora a ver si no tengo herramienta de sobra tornillos pues si me gustan me gustan me gustan a ver vamos a meter este está caliente esta cosa vamos a meterlo es que necesito otro otro más grueso vamos a a sacarlo obviamente para sacarlo miren vamos a hacer la cabecita esa para un lado vamos a usar uno más más grande a ver si le queda este vamos a vamos a no sé vamos a sacarlo yo creo que tendría que ser con otro tipo otro tipo de desatornillador pero pues ya les digo para los quehaceres domésticos o de la casa pues creo que están bastante bastante bien les digo a ver si no ahora me sobra este tengo materia esto de sobra y ya lo único ahora que hace falta es este vamos a ver cuánto tiempo tarda en este en así va ahora vamos a ver cuánto tiempo tarda en cargarse las baterías y y vemos a ver también si prende el foquito LED lo único que hacemos es sacarlo van a presionar y sacar para frente vamos a cargarlo y ahí se queda así les digo no sé cuánta batería trae son las 12.55 y vemos cuánto tiempo se tarda nos vemos al rato oigan pues ya terminó de cargar la primera batería no está muy caliente obviamente ya ven que no sabía qué cantidad de carga trae o traía la batería y ya ven que lo pusimos a las 12.55 son la 1.26 y prácticamente nos está indicando el foquito que pues ya terminó de cargarse entonces ahora vamos a cargar la siguiente vamos por allá les digo que supuestamente debe de traer un LED ah miren si los trae es que le presioné le presioné esta a ver entonces ahora vamos a presionar a esta a ver cuánta carga trae aquí trae una batería se la presioné y se prendió miren ahora vamos a ver a este miren solamente se está viendo uno genial no me lo sabía entonces ahora vamos a cargar a este igual son cuánto tiempo tardó 20 25 minutos en cargarse ahora vamos a ver cuánto se carga este sí igual lo dejamos en una 27 regreso al rato bueno vamos a ponerle su batería ya miren oh cuánta batería tiene esta está llena me gustan mis herramientas nuevas entonces al ratito nos vemos oigan este pues ya también terminó de cargarse nuestro este segunda batería obviamente me puse a hacer otras cosas y es prácticamente en media hora se terminó de cargar ya ven que este los foquitos led acá no está parpadeando y pues ya quedó la verdad le digo me gusta y ya este ya sería cuestión de ponerla en marcha en el uso cotidiano y ya pero la verdad que me gusta me gustan sí le digo no sé si ese ruido ese golpe sea normal le bajamos la velocidad al nivel 1 o nivel 2 nivel 1 ya no hace el ruido el golpe y ya la verdad que me gusta me gusta bastante me gusta miren la batería la batería y ya sí entonces les digo pues no tiene gran bueno la gran cosa la verdad sí no sabía ese ya los había visto pero no sabía cómo funcionan ya los chequé y está genial está está bastante bien les digo espero que me sean de mucha utilidad y que no sean mucha herramienta para tenerla aquí en la casa o para algún otro tipo de trabajitos sí entonces pues era lo que les quería sí creo ya compartir el unboxing de las herramientas del combo de herramientas estas xr y ya sí ahí si les gusta el video si les ayuda si les funciona si les aporta algo pues dejen su like y si no les gusta no les ayuda no les funciona no les aporta nada pues también dejen sus comentarios pero están geniales las herramientas que no les gusta no les gusta Gracias.